Otro grupo de seguidoras y fanáticas de Abel Pinto se han dado cita aquí en las puertas del hotel de Plaza Ubico donde se aloja el cantante para saludarlo y esperar tener algún tipo de contacto con él en la previa al recital De todos modos aquí hay un estricto operativo de seguridad que no permite ingresar a nadie Una buena cantidad de público igual que allí en el lugar donde se va a hacer el recital esta noche Gente de Trelew decían las chicas aquí El resto de la gente que está esperando, las chicas que están esperando a ver si pueden tomar algún tipo de contacto con Abel Pinto